Hola, amantes de los peludos. Bienvenidos a Cultura Peluda, donde exploramos el fascinante mundo de nuestros queridos compañeros caninos. Soy Eduardo González, y en el episodio de hoy abordaremos un tema crucial, alimentos que están terminantemente prohibidos para nuestros perros. Así que, agarren a sus peludos, siéntense y descubramos juntos estos riesgos alimentarios. El chocolate, apreciado por nosotros, puede resultar mortal para los perros debido a la presencia de teobromina. Este alcaloide, responsable del color y sabor del chocolate, es tóxico para los caninos. La intoxicación por chocolate en perros provoca síntomas como temblores, vómitos, convulsiones, dificultades respiratorias y taquicardias, culminando en insuficiencia cardíaca y, lamentablemente, la muerte. Las uvas y pasas. Son alimentos estrictamente prohibidos para los perros. Aunque aún se desconoce la sustancia responsable de la intoxicación canina, incluso la ingesta mínima de estos frutos puede conducir a insuficiencia renal y resultar en la muerte del animal en un plazo de 24 a 72 horas. Es importante destacar que no existe una variedad específica de uva que sea segura para los perros. Todas, con o sin semillas, son perjudiciales. Ajo y cebolla. Nunca debemos agregar ajo ni cebolla a la comida de nuestro perro, ya que pertenecen al género Allium y contienen sustancias que pueden destruir los glóbulos rojos de su sangre. Los síntomas de intoxicación incluyen vómitos, diarrea, pulso acelerado y dificultad para respirar. La destrucción de glóbulos rojos puede llevar a una anemia grave que, en casos complicados, resulta mortal. También es importante evitar otras plantas del género Allium, como puerros, chalotas y cebolletas. El aguacate. Es una fruta común en muchos platos. Contiene persina, una sustancia tóxica para los perros en grandes cantidades. El consumo de aguacate puede ocasionar problemas gástricos, pancreatitis o incluso fallo cardíaco en los perros. Por lo tanto, es recomendable evitar que los perros consuman aguacate. La cafeína. Es una sustancia altamente tóxica para los perros. Incluso en pequeñas dosis, este estimulante puede afectar el sistema nervioso de los canes, provocando síntomas como convulsiones, coma e incluso la muerte. Es fundamental evitar que los perros tengan acceso a productos que contengan cafeína. El alcohol. Es altamente tóxico para los perros, provocando efectos como vómitos, falta de coordinación, dificultad para respirar, coma e incluso la muerte. Aunque la tolerancia de los perros al alcohol es menor que la de los humanos, es vital evitar que consuman cualquier cantidad. No es una fuente de entretenimiento y puede tener consecuencias graves para la salud de tu mascota. Es crucial tener precaución con la dieta de nuestros perros, ya que muchos alimentos comunes para nosotros son peligrosos para ellos. A pesar de las miradas tentadoras, es esencial resistirse a compartir alimentos como chocolate, cafeína o uvas con nuestros amigos caninos. Además, ofrecerles una dieta equilibrada y considerar complementos alimenticios específicos puede contribuir a su bienestar y prevenir enfermedades. Si encontraste útil esta información, no olvides darle like, suscribirte y compartir para que más dueños de mascotas estén informados.